a dos invitados que conocen muy bien la esfera de lo que está ocurriendo allá en Coahuila con la educación y con el hecho de que los niños de Coahuila en estos momentos no tienen libros de texto para estudiar en esta primera semana de clases. Doy la bienvenida al doctor Claudio Escobedo, coordinador del movimiento magisterial de Coahuila. Doctor, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas tardes Luis Guillermo Hernández, gracias por la invitación, gracias. Al contrario doctor, gracias a usted y también tenemos aquí en el en el enlace al doctor José Luis Ansúrez, también integrante de este movimiento magisterial. Buenas tardes Luis Guillermo, muchas gracias por el espacio. Saludo al doctor Claudio también. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias y la pregunta obligada, doctor Escobedo, la pregunta que nos hacemos muchos, supongo que en Coahuila se la hacen aún más, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en torno de este tema allá en Coahuila? Los niños, las niñas sin libros de texto, se recuperarán los textos de los años anteriores, se establecerá una nueva dinámica. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este sentido, doctor Escobedo? Lo que sucede es que el gobernador Miguel Ángel Riquelmi, pues pone una controversia constitucional en la mesa de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, donde se opone a la distribución de los libros de texto gratuito aquí en el estado de Coahuila. Eso nos parece, nos parece que es un error garrafal, nos parece que es una acción muy desconsiderada de parte del gobernador, porque está actuando por intereses eminentemente políticos sobre los intereses de las niñas, de los niños y de los jóvenes de Coahuila. Sobre todo cuando tenemos en el país tremendos problemas en el área educativa. Nada más te doy tres datos ahí sencillitos para contextualizar y para revisar lo grave de esta decisión del gobernador Riquelmi. Hoy en día, en este país que nos ha tocado vivir en México, tenemos un rezago de 30 millones de personas con rezago educativo. Estamos hablando de que en este país tenemos 30 millones de seres humanos mayores de 15 años que no saben leer y escribir o que tienen muchas dificultades para leer y escribir. También en este país tenemos a de cada 100 niños que se inscriben a primero de primaria, solamente logran terminar una carrera profesional 24. Se quedan en el camino 76. La gran mayoría de ellos se quedan en las edades de los 15 a los 17 años y prueba de ello que son presas fáciles de las drogas en Coahuila. Somos el tercer lugar de consumo de cristal en el país y muchos de ellos también desafortunadamente van a abonar a los al crimen organizado. Pero no solamente es la deserción, no solamente es el rezago educativo, también tenemos un gran problema en el asunto del bajo nivel académico de nuestros estudiantes. En la última evaluación de PISA 2018, donde están las 37 economías más fuertes del mundo, nuestro país desafortunadamente quedó en el lugar 36 de 37. Es decir, quedamos en el lugar penúltimo solamente delante de Colombia. Eso nos habla de que efectivamente tenemos graves problemas en el tema educativo, tenemos graves problemas que tenemos que atender y cuando tenemos este tipo de interrupciones como lo que hace el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, de dejar a las niñas, a los niños y a los jóvenes sin su principal instrumento para desarrollar su proceso de enseñanza aprendizaje, pues los deja en desventaja con relación a los demás. Ya de entrada tenemos un grave problema educativo y con esta decisión que toma el gobernador, pues el problema se hace más grave. Sí me gustaría nada más hacer la observación que durante todos estos años que se estuvo acumulando este problema de resago, todos estos años que se estuvo acumulando este problema de exerción, todos estos años que se estuvo acumulando este problema de bajo nivel académico, nadie de los especialistas que ahora abundan en las redes y en en los programas de opinión dijo una sola palabra. Y ahora con este tema polémico de los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana, surgen de manera espontánea muchísimos especialistas. A mí me hubiera gustado de todo corazón haberlos escuchado, debatir, disputar los argumentos cuando se estaba fraguando todo este desastre educativo. Lamentable lo que hace el gobernador de Coahuila, sin embargo, pues aquí estamos para dar a conocer nuestra versión y para informar de una mejor manera a los ciudadanos de Coahuila.